¡Hola! ¡Siempre me pasa lo mismo! ¡Hola gente! ¡Gasté magia! ¿Cómo les va? Estoy acá con el minotauro vivo y el minotauro muerto. ¿Cómo te va, minotauro vivo? Hola. Muy bien. Sabe hablar inglés, francés y alemán, pero le gusta hablar español, ¿no? En el desperdicio. ¿Cómo te va, Nacho? Bienvenido a la torre de la muzarela caliente que cae en el techo. Mirá, mirá. Estaban haciendo abajo una pizza gigante. Ahí estaba el minotauro. Estaba con la masa, ¿viste? ¡Qué mierda! Me quieren romper las pelotas, lo mataron. Y nunca va a poder terminar la pizza gigante. No era la hermana, ¿viste? Sí, sí. Ah, pobre. Decía, che, Harry, ¿por qué no venía? Ayúdame con la masa. ¡Ah, Harry, no! Tenía sombrito, ¿viste? Marca que hoy es 13 de septiembre. Claro, porque yo guardé un SuperStage esto. Pero, ¡ay! Estamos engañando el juego. El juego dice, ¡ah, claro! 13 de septiembre. Ah, estamos jugando muy, muy seguido. No se dan cuenta que... Tontos. Tontos. Ah, este el hermano Pastos Verdes. Segundo, no sé qué. Pastos Verdes. Pastos Verdes. Bueno, gente, bienvenidos sean todos a God of War. Estamos aquí con Crytos. Crytos. Yo soy Atenas. Ah, bien, Turio. Ya está en la parte del... del hijo. Ya estamos llegando, Nacho. Ya estamos llegando. Vamos, Turio, vamos. Mi segundo y último hijo. Se ha seguido su hermano en los campos elípticos. Es un microondas que se debe continuar el trabajo de los dioses. Pero su precio ha sido tan alto y al fin mi alma empieza a sudar. Pastos Verdes terceros. Palito, palito, palito. A ver, nene, ¿cómo te va? Uy, para, hombre. ¿Por qué tan pesado la lápida? ¿Cómo te va? ¿Cómo me han hecho? T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T sacaron una puto muerto que grosso que grosso oh no Hades siempre me confundo Hades con Ares ah ah como se paraba si decimos Kratos como te va gran Hades gran Hades impresionante tengo una silla terrible no yo comí una pizza y un pollo y estoy terrible no tené ahí un antiacido un ibuprofeno o algo por cierto concedo las almas de todos los muertos del infiato no se entiende nada pero le esta diciendo mátalo que me miras así no me da miedo ah esto lo mataron pero no aparece así aparece con una mascara ay el n tenia miedo sabes que toma tengo mala infinita nunca tengo mala infinita nunca tengo mala infinita TESTACIÓN TENTACIÓN ¿cuántas veces tenés que usar los triunfos? que cosa? el poder no tengo que matar a estos tipos o sea que directamente lo tengo porque oh por dios y la virgen tira los triunfos la cobro el otro al que le apunte no le hice nada tentación tenés 40 robotes ¿cuántos son? 10.000 creo que no se creo que hay 10.000 12.000 12 lucas no sirve de nada porque igual que las 12 lucas no sirve de nada porque compras doble iba con la orbe no aceptamos este tipo de cambio no aceptamos orbes rojos solo orbes azules solo experiencia de minecraft solo experiencia de minecraft estaba ahí Steve detrás con las pociones así tirarlas tirarlas con los dioses del olimpo no pará no terminé no terminé de hablar aún me faltó decirle que todo esto es una trampa era el único dios que valía la pena dios se quiere decir dios no irás por acá si, tenés que volver a poner la cabeza no tenías que juntar estoy pasando por el el colon no por el intestino grueso iba a decir testículo grueso está el testículo delgado y el testículo grueso era un coso de una esperma era una esperma voy a ser un buen niño acá era no? ahí mirá el agua ahí había una rejilla todo malo todo malo lo hacían todo enojado todo serio por qué no lo hacían caer ah, irate que me dijiste que iba a que? no, 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 eso dale crato dale crato viste lo que dicen las espadas? che, pero que? che, pero que? espada delgado dice ah, si jajaja no, no sé no, no sé puede ser que me iba a decir está unido así nomás se puede despegar en cualquier momento esta de acá? si mirá esas cuerdas hay como doscientas cuarenta cuerdas ahí ves? mirá no tengo confianza yo tampoco yo no haría de magma eso que? ares? ah, como era? tom, 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 tom ah, tengo que girar todo tengo que girar todo el planeta tierra voy a hacer todo esto en minecraft tuyo ooooo voy a hacer a cronoim se puede y de poder se puede jajaja de poder se puede pero que tenga ganas de otra cosa mirá todo lo mismo ah, me parecía que estaba desincronizado 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 vas más rápido hoy viene la banda de boludo del club de putitas volví al club de putitas me dijiste putita me dijiste putita soy una putona pero soy que? osea una puta 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 una putona jajaja bata no me digas arrepentir las cosas a todo el mundo le encanta usar el ventilador hombre es que el ventilador tira viento como lo revento la cabeza mirá todos estos soldados lo intentaron pero existieron poronga que boludo al pedo vinieron aca aguitas siiii agua fresca agua fresca villavicencio siiii para el pasto verde cuando nos faltan 200 millones ¿Por qué compraste de medio litro así? Te dije los bidones, pelotudo. Te dije los bidones de cuatro, pero no tenía. ¿Pero cuánto te gastaste? 200 mil millones de doblones de oro. Me gasté todo el oro de Pandora, decía, y estaba Pandora con su hermano. Decía el pastor, había oro arriba, ¿abriste la carga de Pandora? Decía que no la tenía que abrir. ¿Cómo querés que construyamos todo esto? Era un dios, era el ayudante, era un dios. ¿Cómo te pensás que conseguís toda la botellita de agua? Era el pescador. ¡Era el pescador! El pasto verde murió, el pescador dijo, ¿ya está? ¿Terminamos? Sí, bueno, me voy a ir, chao. Te veo en el infierno. Te veo en el infierno. Mándale un saludo a Aves. Hola, pasto verde. Tengo un jueguito para vos. Quiero que me construyan un laberinto. Tengo un jueguito para vos. Quiero que me construyan un laberinto. Tengo una concha de la concha. Panto verde me mandaba la concha de tomar. Pobre idea de que era realmente inmocio. Pobre pato verde. Lo pegaba a uno. Tipo aquella estaba crono. Se me caía la piedra de la concha de una concha. ¿Qué pasa? Nunca se puso así directo. Tomaamtil. Tengo un saludo y pongo una concha de una concha de dos. Tengo un paro de----- Claro, o sea, incluso después de la muerte tenías que seguir construyendo. Ah, ¿cuántos hijos más querés que pierdas? Oh, qué locos. Pobre Adel, encima de a Rubenito. Claro. Porque Adel decía, no, yo quería un laberinto. Yo quería un laberinto. Para que la gente más a la casa se pierda. Hecho de carne humana. Ah, menos mal. ¿Tardamos cuánto? ¿Me echamos la bota? No, no. Tu avance es impresionante, Kratos. Antes los demás tardaron años. Votan antes seis meses. ¿Cuánto tardaba Kratos en tiempo real? Una hora. Lo hizo todo en el mismo día. ¿Todo en el mismo día lo hizo? Sí, no una hora, pero todo en el mismo día lo hizo. Veo. ¿Qué mierda está hablando? Sí, a ver, ¿qué está hablando? No, 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 no. Pero, pero si estábiles nos subo a crecer. Si. Qué es lo que estaba consciente. Votan antes de lo que saben. Lo cierto, Votan antes no se creó todavía. ¿SE irá la Caja de Pandora? ¿Esto será la Caja Pandora? Si, la manibela. ahora tengo que pasar por la avenida uuuh toda esa parte falta que es esto? la escritura de estatua ha cambiado ahora se lee mas cerca de los dioses y da el premio, busca en cada ruta para evitar los riscos o riesgos los riscos pero después de esta parte ya viene el coso la de vuelta a Atena no, cuando voy al infierno de vuelta a Atena ah oh falta un monton falta un monton se cae a la mierda oh no oh no falta un monton acá esta este pelotudo estoy para canchero yo te voy a mostrar aquí tu peruculo ah mira que con los ojitos azules no me dicen maricotas por nada Tengo los ojos tan azules que resplandecen También tengo cuernos Agarralo, Tulio, agarralo Claro, capaz que así lo hace mierda el toque Acercate un poco más, ahí No, lo tiran en el suelo ¿Pero qué es esto, eh? Igual ¿Será que le tengo que tocar el cuadrado o algo? ¡Hola Kratos! ¡Dame la lanza, no! ¡Dame la lanza! Tomá entonces No te quedaba acá en el cerebro ¡Dame la lanza, es mía! ¡No, me la regaló mi madre! ¡Mentira! No, no te la regaló tu madre Canguro, arruinado, Cangurolandia Cangurolandia no es un país de verdad ¡Callate! ¡Es mentira de España! Coman rayos, hijo de puta Tomá, come hombro y espadas del caos Tomá, la espada artificial no sirve de nada No, 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 perdón Te regalo Uy, yo corto por la mitad y en la otra parte se cae al infinito Se cae este Todo el coso de cronio y cronio Al fin, soy libre Se iba corriendo Con el culo de ahí Y acá cuando mira el coso, ¿le puedo tirar ahí un f***? No le hace nada No le hace nada Oh, le estaba comiendo el... El eterno... No, el eterno clino mastoidor estaba acá Le estaba comiendo El tiempo suficiente para saber que la artiga había sido enviada como antecedencial Un recordatorio de su antiguo maestro Nunca había visto una cosa tan fea Nunca había visto una... Ah, mira, tiene ojos marrones No tiene ojos Decía que nunca había visto una artiga Claro, matamos recién 200 millones de... En el tren se lo hicieron verde, me parece ¿En serio? Si Quiero ser la mejor bailarina Benear Nada, nada, nada Con su tutu gigante Va, porque eran así grandes Era como los titanes Claro No, los titanes eran más grandes Acá lo hicieron desproporcionado me parece Mirá, mirá, mirá A ver cuantos metros mide Si Kratos mide 2 metros Como el momento de la bandera Puede que mide 10 o 15 metros No era tan... Era normal, mirá Le hizo lo contrario en bronceado Lo contrario en bronceado En vez de ponerlo más morocho Lo blanqueció Le echó cloro Oh, mirá Oh, oh no, que está pasando Iba re bien ganando Oh... Nooo Un chabón de... Que va ahí No hubiese estado bueno que en el World War Nuevo se hubiese encontrado con el jefe Bárbaro de vuelta Si, hubiese estado bueno Te acordás Te acordás de un video Que hago si no digo año Y si digo año también No, no aparece Pero si, hubiese estado bueno Pero es Nordic Aparte tendría que volver y volver de la muerte Es como... Pobre el ojo Iba re bien Estaba ganando Estaba un tío de la guerra Todos mis soldados murieron Que hombre No es justo No es justo Le pasaba peor que Scorpion Si, pobre Scorpion Al menos Scorpion la cagó Bah, no También tuvo un montón de desgracias Pero es como que... Estaba en el bar viste ¿Qué te pasó? Estaba Scorpion Ah, estaba Scorpion ahí Te mataron con tu fobia Y a mí también A mí también A mí también ¿Cómo te mataron? Te cortaron la cabeza Andy también Jajajaja 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 Sub-zero fake Ahí agarrando la cabeza de Hans Ya sabes Como a punto de llorar eh Si Templar contra mí Lo voy a enseñar Jajajaja Se ve ahí Un chatumar Jajajaja Y pfff Las cadenas Oh! Estamos sosteniendo el puente Mira Hablaba tan grueso Que no se Que este Que no te entiendo Que hacía chiquitito Crona No sé Porque los 10 Tienen esa particularidad Tienen la habilidad De hacerse chiquito y grande Es como Seu Me voy a tirar Ay pero no se puede Pero Yo me pude tirar Sinceramente No sé Sinceramente No sabía que se podía tirar Jajajaja Se quedó ahí como a medio camino Y la agarró el infarto Jajajaja Decía que se estaba cayendo No sé No me voy a morir por la caída Jajajaja Jajajaja Ay pero en serio Me caí en serio Jajajaja Por él es malo Mirá Jajaja La escupí a N directo Estaba a D Pero no creo La verdad A mi temporada Yo solo quería un ladrinto Yo ¿Por qué se le hiciste A Pasadena y a mí no Jajajaja ¿Por qué? A Poseidón se le hiciste A Ares también A Seu también Le hiciste la cosa Para la caja de pantalas Que a mí no me puedes enseñar La entrada del baño Jajajaja Jajajaja Tengo que quedar con la puerta abierta 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 Entonces se me caen Se me ríen Sale un montón de fuego Jajajaja A ver como trivacho Tengo que mandar a California Bueno Ay Qué pobre es ese Pobre Aves Le pasaba todo mal Le pasaba todo mal ¡Tapum! ¡Pam! Igual el Barbie Estaba el bárbaro Comer al escorpio El escorpio nade Y el bárbaro ¿No? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que yo lo subo? ¿Cómo que yo lo subo? No me diga Decía Qué triste Tenemos ahí tres No sé quién es el cantinero Pero yo no me jure Y falta el pescador El pescador No, el pescador Tiene una calentura bárbaro Pero iba bien Sigue vivo en realidad Recuerda que dijimos que Uy, la posa de los Mario La verdad que dijimos que No iba a hablar O no O madre era el bartender Viste Ah, puede que sí Era el bartender, claro Porque estaban en el infierno Claro, estaban en el infierno O no Sí, nos dieron el R Sí, nos dieron un poquito Sí, nos dieron un poquito Oh, salimos Oh, salimos Oh, salimos Oh, no Pensé que podían saltar desde la cuerda Oh, no Como no, muchachos Podemos dialogar O sea O sea ¿Saben qué? Les voy a presentar la salida con todas las soluciones Vienen todas de acá Venga, venga, muchachos Ah, un buen lugar para farmear Si vos sos malo Se queda ahí y te tirás Pero como la FOSA De Las Marianas jajajajaj ¿Te tiraste con pasito? ¿Me calculaste gente? No, me tirás con pasito Pero fue gracioso Las Fosas De Las Marianas Como hoy Lo hacés horizontalmente y ganás cualquier olimpiada Si No, no, manages horrible Yo quieroLock Madura de Leg fleet Si Sí, tirame a la mierda No me pavo la Ginalp No me pavo la Ginalp Este Ares sabía que iba a ser un desastre. La próxima voy con un Ares. Es un mejor tipo. Incluso después de muerto estoy a trabajo. Hacemos un laberinto, por favor. A cualquiera le pedían laberinto. ¿No sabés un laberinto? ¿No sabés un laberinto? ¿Vos sabés que es justo eso o no? ¿Vos sabés que yo no sé? Pero yo no fui un amigo. Si lo matás y lo traes acá. Lo hablamos. No, matate el equivocado. ¿Vos te imaginás? Ares gigantesco y el chiquitito decía. No, matate el equivocado. Ese era mi hermano. Ah bueno. No le quedaba mucho. Con el estilo de vida que tenía no le quedaba mucho. No, está bien. Se llaman todos bien. En el propio infierno. No, no el que las mataba. Sino el que es como San la Muerte. O la muerte misma como la representan en otras culturas. Era como el que enviaba las vidas. Al inframundo. Al inframundo. Ah no, Caronte era. Claro. Ah no, era el... Si, si, si. Me parece que era Caronte que lo llevaba. Todo en un barquito lo llevaba. Todo en un barquito. Pero te pide una moneda. Si. Si no, no pasaba. Si no, no te quedaba. Con Zeus. Porque si no, Zeus te toqueteaba. Viste el cielo siempre fue como medio... Es que... Zeus te toqueteaba si iba al cielo. Ah, era medio pervertido. Nadie quería. Era la moneda o el cielo. Le llevábamos. Si no querés, te compran las colitas. Pero viste, yo me imagino a Caronte y... Ah, si. Lo hablaba, viste. Pero con los gestos decía todo. Decía... ¿Cuántas plantas hiciste, Caronte? Tenía toda la barca llena de... Tenía toda la barca llena de... Si, pero no, no, viste. No sé. Tenía el barco de oro, todo forrado en oro. Tenía todo fregante. Ay. Bajo la túnica, viste. Bajo la capa negra. Tenía un dientito de oro. Era como un esqueleto, ¿no? Dame el arma. Dame. ¿Qué hacés vos? ¿Qué hacés? ¿Lo viste como me quiso manosear? Si. Como que se decía... Uy, ¿viste lo que hice? Si. Lancé el cuadro cuadrado triángulo, pero sin cuadro cuadrado. Lo pulverizaste en el aire. Dame el hacha. Dame el hacha. No es un hacha. Bueno, toma. Esto es un hacha. Eso tampoco es un hacha. ¿Querés que te cuente una historia? Si. Tienes un pioco. La otra mano. Esta decíslo vos. Toma. No me tomes. Tóme la alabarda. Eso no me la alabarda. No, chicos. No peleen. No peleen, decía. Te voy a matar a un brazo. Qué insoportable que sos, amigo. Ah, qué rápido. Otro más. Otra obra. Otra pelea. Ahí está. Al fin. Oh, no. Al fin. Oh, la verdad que sería bueno. Este enemigo usa la cabeza de Medusa. Claro. Viste que decíamos que era inservible. Sí. Usa la mirada de Medusa. No, Afrodite era inservible. Ah, Afrodite. No, la mirada de Medusa no. No. Porque Afrodite dice. Ah, mi nuevo poder. La mirada de Medusa. Ahí. Toma. Estaba Kratos como diciendo. Qué poder me vas a dar vos. Mirada ese es mi nuevo poder. Qué poder me vas a dar vos, eh. Estaba a la vergona. Che, no tenés un poco de agua. Y me venía Kratos. Sí. En realidad no se las pidió. En realidad estaba a punto de perder a Kratos. Y dijo. Ay, Ares, ayudame. Es como que chisteó bastante ahí. Sí, sí. Es como que me decís. Tulio, ¿me puede hacer de día? Jajajaja. 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 Antonio, ¿me puede dormir? Porque no tengo cama. Jajajaja. 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 ¿Cuál es tu problema? Soy adoptado. Soy adoptado. Yo no tengo familia. Yo tengo todo, pero la odio. Jajajaja. Jajajaja. Ya la espada está en el máximo poder, ¿verdad? Sí. ¿No hay amarilla máximo poder? No, no, no. Eso es cuando te dan la espada de los dioses. Ah, es verdad. Que te cambia la de... la de... la espada del caos por la espada de los dioses. Claro. Para entonces la espada del... ya sabe que... La espada... ¡Tú le haces un bip! La espada de... Resident... de... God of War. Me parece que las tres, si mal no recuerdo, eran de Atenea. Y cuando Kratos... ¡Mirá! Es una piedra. Pero me parece que no se las cambia. Es como que... le cambia, no sé, el poder que tienen adentro. Pero... Pará. A ver. Las que tienen ahora son del caos. Del caos, sí. Las que ganan al final de esta... La de los dioses. Las que tienen dos... La de los dioses. Las que... Eh... ¿Y cuándo consigue la Atena? No me acuerdo. No me acuerdo. En posición 4 hay una mancha en el suelo, grato. El empleado de... ¡Soy el empleado del mes! ¡Sí! Ah, estaba re feliz. ¿Quieres un aumento? Quiero un aumento... ¡No! ¡Jajajaja! Era reforma. Era reforma. No, le decías, viste... Te vamos a dar... Un bono. No, un aumento. ¡Jajajaja! Estamos como las... Sí, ya son la... Bueno, gente. Me vamos a despedir. Cuídense mucho. Pásenla re bien. Este tipo que tiene podrido. No se le puede hacer nada. Hace esta porquería de tirarlo al suelo y lo reviente. Y no le hace absolutamente nada, Nacho. Me tiene por los huevos podrido. Absolutamente nada. Así que vamos a dejarnos hasta acá. Cuídense mucho. Pásenla re bien. Mande un saludo a mi amigo Antonio. Y nos vemos el siguiente capítulo de God of War. Y la aventura de Kratos. El científico. Cirujano. Chiropráctico. Plástico. Eh... ¿Quién sos vos? No maté nada. Andate ahí a Grecia. Uy... Caí en Grecia. Estaba la gente. Me das un poco de... Carne mediterránea. Y ahí... Caí el loco del arquero. No tiró la poza de la maría. Se tiró la flecha. Se tiró la flecha. Estaría aguantando acá. Acá hay una cosa para abordar. Perfecto. Bueno gente. Bueno Nacho. Nos vemos. Cuídense mucho. Pásenla re que te bien. Suscríbanse. Suscríbanse al canal de Nacho. Y no se olviden que hay God of War cada fin de semana. Nos vemos. Hasta el 2025. 2027. 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 War behind the psycho. 2027. 2227. 2337. 2127. 2127. 227.